¡Vamos! 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 ¡Un, dos, tres, va! ¡Vamos! No puedo ser que sea el dolor Después de su muerte Después de su unión Recordaré Que mis hijos se divina Y no te hace que mis manos No acariciaran igual No acariciaran Y no te hace que mis manos No te hace que mis manos Es más difícil Pero que imaginé Una palabra pura Que toma nuestra fe Te dije adiós Mientras dormías Mañana yo sé Te dije adiós No así no era tu miedo Más allá de una adoración Y tu sonrisa Y la pasión Y las ganas De volverte a ver No quise lastimarte No quise lastimarte Sabes bien cuando te amé Te he deseado Y el silencio Pero que te he deseado No estemos Por ser todos quizz regulated Y la patronal Y el silencio Que el mano Es más difícil Pero que mandir Una palabra pura no más Que toda nuestra fe Te diga a Dios mientras dormidas Más ganas yo ser Un más digno de la mujer Y más allá de una oración Tu sonrisa y la pasión Y las ganas de volver de tu amor Te diga a Dios mientras dormidas Más ganas yo ser Un más digno Y en tu piel